Bueno, vamos con la segunda parte de este teórico. La idea es que sea la última también. Seguimos con la otra pregunta. Acá estamos con el dónde. Seguimos con el mismo ejemplo, viviendo unifamiliar. Pero, ¿qué pasa? Cuando hablamos de dónde, es importante considerar la ecoforma y la socioforma, que ya la vimos en el teórico anterior de morfología. Entonces, aparte de considerar, muy claro eso, y la asociación de ambas, ecoforma y socioforma, también volvemos a hacer proyecciones, volvemos a mirar el futuro. Proyecciones de las posibles mutaciones y o dinámicas barriales. A ver, si hacemos una nueva calle, el flujo vehicular va a cambiar, el flujo peatural también. Entonces, es importante que sepamos, que nosotros podamos ver de lejos y decir, la verdad que si se hace una nueva calle por acá, va a ser mucho más, va a agilizar el tráfico, va a permitir mejores conexiones. Eso va a hacer que la calle donde yo estoy trabajando se aliviane, capaz de que ya no me sirva para un uso comercial, capaz que sí. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. ¿Bien? ¿Cómo pueden aparecer zonas estratégicas? Capaz que la zona donde estoy trabajando no es estratégica. Y sin embargo, digo, che, si yo le hago unos locales acá, me juego que realmente funciona. Porque no hay nada. Acabo de estudiar todo el sector y la verdad que no hay ni kioscos por acá. Entonces, capaz que si yo planteo un local comercial en la planta baja de la vivienda, puede estratégicamente funcionar bastante bien. Aparte de brindar un apoyo económico a la familia que está viviendo en esta casa. Entonces, todas esas proyecciones es muy importante plantearlas cuando estamos hablando de dónde nos ubicamos. Acá entra también la econoforma del proyecto. Perfecto. Acabamos de decir que hay que considerar la ecoforma y la socioforma. Pero también la econoforma. Es decir, la economía, la logística, la situación climática. A ver, no es lo mismo construir acá en la ciudad que construir en el rodeo. Las ecuaciones económicas son muy distintas y nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, a ver, si vamos a construir en el rodeo, por ejemplo, voy a utilizar mano de obra local del rodeo o la traigo de la ciudad. Que yo ya la conozco, que es de donde yo vengo, ya estoy acostumbrada a trabajar con esta gente. Bueno, si utilizo solo la mano de obra local, lo más seguro porque no la conozco, voy a tener que ir más seguido, voy a tener que gastar yo más en nafta, voy a tener que estar más presente con ellos, voy a tener que dar mucho más de mi tiempo. Ahora, si yo trabajo con la mano de obra mía, digamos, con la de confianza, con la que yo ya sé cómo trabajan, qué hacen, qué no hacen, cómo lo hacen, entonces le voy a tener que pagar alojamiento en el lugar, voy a tener que pagarle comida, voy a tener que encargarme de esa logística también. A ver, si yo construyo en la época de lluvias, en el rodeo, esos costos se van a incrementar porque voy a llevar más tiempo de obra. Y así esencialmente, son todas pequeñas ecuaciones que el donde me va a influir. Tecnoforma, volvemos a lo mismo, esto está todo relacionado. Entonces, sigamos en el rodeo. A ver, sistemas constructivos, me conviene más trabajar con más postería, trabajar con estructura metálica, y pensándolo bien, por un tema de logística, yo con la estructura metálica traslado todo con un solo camión, pero la verdad que en el rodeo, por las cuestiones climáticas, me conviene más de mampostería, térmicamente funciona mejor, mi mano de obra está más acostumbrada a trabajar con mampostería, y así sucesivamente. Entonces yo tengo que, todo eso lo tengo que ir englobando, y todo esto va a entrar en la pregunta dónde. Volvemos a lo que decíamos en el teórico anterior, Estas metodologías no son lineales, sino que son una ida y vuelta constante. Entonces, el donde me va a enfatizar mucho el qué estoy haciendo. El donde también va a estar involucrado en el para quién, el qué, para quién, todos son preguntas que van relacionadas constantemente, y se van respondiendo unas a otras. ¿Bien? Nosotros las vamos respondiendo en nuestra talla y a proyectual. A ver, vamos a repasar esto de lo que hablábamos de la ecoforma y la socioforma. Esta ecoforma va a ser la composición arquitectónica a partir de los patrones del medio natural, como sabemos, del hábitat. Va a incluir, desde topografía, solamente composición del territorio, vientos, vegetación, hidrografía, clima. Entonces, todo esto va a estar involucrado en mi proyecto. Entonces, ¿cómo intervienen todos estos factores en mi proyecto? Veíamos recién, por ejemplo, la cazoruga, donde tenemos una topografía muy presente, una topografía muy fuerte, que me va a modificar, o dar premisas de diseño muy fuertes a la hora de hacer el proyecto. Entonces, la ecoforma va a ser fundamental estudiarla bien. Y seguramente, con tanta pendiente, vamos a tener un trabajo hidrográfico muy fuerte también, la presencia de lluvias y la velocidad del agua, que hay que tenerla muy en cuenta. ¿Cómo entran los vientos? ¿Cómo esos vientos pueden ser perjudiciales o beneficiosos para mí? Porque está bueno que haya una ventilación cruzada y que se ventile, la casa se refresque. Entonces, son planteos interesantes. A ver, acá pongo un par de imágenes como para ilustrar toda esta situación de cómo el dónde me afecta. O sea, la presencia de vegetación, cómo a partir de la vegetación yo puedo ir armando el proyecto, dónde me ubico, cómo son los solticios, cómo se mueve el sol en donde estoy yo y cómo me conviene, por ejemplo, estirar un alero hasta cierta altura para que entre el sol en invierno, pero no en verano. Y así sucesivamente. Es un trabajo tecnológico, como lo vemos. Después, por otro lado, dentro del dónde, también va a estar la socioforma, es decir, la composición arquitectónica a partir de los patrones del habitar, cómo se mueven las sociedades. ¿Bien? Entonces, acá es importantísimo que veamos los hitos, los nodos, cómo son las actividades, el tránsito vehicular y peatonal, cómo es la conducta social del barrio donde me estoy encontrando, cómo es la conducta social de los barrios vecinos, la densidad ocupacional, las formas de agrupación. A ver, por ejemplo, no es lo mismo hablar de una forma de... Acá tenemos tres casos muy distintos de formas de agrupación que me van a brindar una socioforma distinta. O sea, no es la misma, no es igual la relación social que hay entre las personas que habitan en las favelas. Por ejemplo, la situación social de las manzanas del plan Cerdá en Barcelona, donde yo tengo las corazones de manzana como núcleos sociales y un zócalo comercial en todas las plantas bajas a un barrio exclusivamente residencial como puede ser en un country, en Estados Unidos o en localidades de ese tipo. Entonces, este patrón, digamos, de la división del lote me va a brindar una socioforma distinta. Aprovecho para tocar un poco el caso de Nueva Córdoba. Esta ciudad, ¿por qué hablo de la? Porque previamente les estaba hablando que en las sociformas es importante tener en cuenta la densidad, o sea, la cantidad de personas por metro cuadrado que vamos a tener. Tal es el caso, por ejemplo, de la ciudad de Nueva Córdoba, donde tenemos montones y montones de edificios que albergan montones y montones de personas que van al gimnasio, que van al supermercado, que salen a correr, que estudian, que compran en la panadería, que necesitan que necesitan de ciertos bienes y servicios. Entonces, ¿qué hacen funcionar la ciudad? Entonces, la importancia de los zócalos comerciales en todas las plantas bajas es importantísimo. que van a los bares, que se reciben, que festejan cumpleaños. Entonces, hay una actividad social muy grande que necesitan espacios de recreación. Entonces, imaginemos en Nueva Córdoba sin estos espacios de recreación. Es necesario un balcón, por ejemplo. Entonces, si yo veo que la densidad ocupacional del barrio donde estoy trabajando es muy grande, no tengo áreas de recreación, tengo que incorporar en la vivienda donde estoy proyectando o trabajando áreas de recreación para esa persona que va a estar encerrada. Entonces, si veo que el lugar lo amerita, incorporar áreas capaz de que puedan servir a modo polivalente, digamos, para una futura expansión comercial de la vivienda. Son todas esas cosas que yo tengo que planificar a futuro. no quiere decir que les haga ya mismo, pero dar la posibilidad, es decir, dar la flexibilidad. Y acá vamos a terminar con el cómo. Bien. ¿Cómo hago todo esto de lo que estuve hablando hasta recién? Entonces, en el proyecto ¿cómo respondo a esta pregunta? El cómo. obviamos que no van a decir de un sistema constructivo tradicional o de mampostería o estructura metálica, no vamos a hablar solamente de eso. Son muchos los factores. Desde el vamos, la estrategia de proyecto, esto que hablábamos recién, ¿cómo vamos a contrarrestar los conflictos? ¿Cómo vamos a incentivar y fortalecer las potencialidades? ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacer de esta pequeña casita realmente sacar lo mejor y atenuar lo peor? Es todo un trabajo continuo. A ver, después, por otro lado, vamos a tener el subsistema funcional. Van a ser capas, como vimos en Mahart, que se van a ir solapando una a otra. Entonces, ¿cómo es la zonificación? ¿Cuáles son las integraciones de áreas? ¿Cómo se relacionan cada una de las partes? Por otro lado, ahí, ahora sí, vamos a tener el subsistema tecnológico. La estructura, la materialidad, las instalaciones, la relación de estas partes, ¿por qué elijo cada una de estas? Y acá venimos con la tiempo forma del proyecto, es decir, las etapas. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, al proyecto lo puedo etapabilizar, ¿puedo hacer primero esta parte, después la otra? ¿Divido en estructura, mampostería, instalaciones, etcétera? Esas son etapas, ¿bien? O, ¿en qué parte se hace? Primero se hará la vereda, primero se hará el quincho, ¿de qué estoy hablando, bien? Y finalmente, no menos importante, pero sí finalmente, vamos a hablar de la estética del proyecto integral, o sea, el diálogo entre toda la parte, o sea, es integral cuando hablamos de la estética, no es que me centro en que mi casa tiene que ser la espectacular y no me importa cómo está la de los vecinos, sino hablar de un diálogo general, integral con todo el barrio, ¿bien? Y bueno, acá se me escapó la nubecita, digamos, estaría más conectada con la camarita, sobre todo, chicos, cómo muestro mi proyecto, porque volvemos a lo mismo de recién, del videito anterior, puedo tener un trabajo genial con todas estas cosas ultra pensadas y no lo muestro bien y se pierde, digamos, y no rescato lo mejor de todo esto. Entonces, por eso siempre es importante el lenguaje gráfico conceptual, que pensemos bien cómo se va a mostrar para que se luzcan estos proyectos, ¿bien? Esta, hablar de esta estructura funcional, de esta superposición de capas de proyecto, de pequeños gráficos como acá, que hablo del uso de los materiales, yo acá busqué imágenes al azar, sacados de internet, pero con la idea de mostrarles posibilidades para mostrar cómo podemos hablar del ingreso del viento, cómo la vegetación puede ser un recurso de sombra, de frescura, para no frenarme, sino tamizarme los vientos. Capas de qué, estamos hablando de tanto tamiz, podemos incorporar una especie, dejo perfumada y entonces ese viento con tierra que yo estaba, que era insoportable, pasa a ser una potencialidad en mi casa porque deja entrar una brisa perfumada y fresquita. Entonces, ¿cómo utilizo esos recursos? Digamos, ¿cómo el árbol puede ser un freno contra el viento, puede ser lluvia, puede ser música, porque de pronto aparecen los pajaritos o el ruido de las hojas? ¿Cómo aparecen estas cosas? Y no es un detalle menor, ¿cómo lo muestro acá? Fíjense la pureza de colores al mismo tiempo. Miren acá esto, esto que me pareció mucho más claro. Este, ¿cómo lo hago? Las diferencias de cómo lo hago en todas estas opciones. Cuando, que si el techo está plano, que es inclinado para un lado, que es inclinado para el otro, ¿cómo se mueve el viento? Pero me interesa mucho que vean cómo con tres colores, uno de fondo, uno general y uno para el énfasis, puedo resolver gráficamente un trabajo sin irme en un menjunje de colores que me termina confundiendo visualmente. Entendamos en este cómo todos los recursos visuales también. Fíjense que yo en todo el PowerPoint manejé tres colores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!